Jueves 9 de mayo, tiempo de la información para empezar el día. Nueve cuerpos envueltos en plásticos y cobijas aparecieron este miércoles cerca del jardín principal del municipio de Morelos, Zacatecas, a un día de que la misma cantidad de cadáveres fueron localizados en distintos puntos de fresnillo. Además, se reportó un bloqueo en la carretera 54 a la altura de Villa de Álvarez, donde incendiaron un tráiler. Es el cuarto día consecutivo en que se registran bloqueos y muertos en la entidad. El juez de control, Gerardo Alarcón López, canceló la audiencia intermedia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso Agronitrogenados, en el que está acusado del delito de lavado de dinero. Al acudir el miércoles al reclusorio norte, los fiscales de la Fiscalía General de la República y los representantes legales de la Unidad de Inteligencia presentaron una solicitud para que el juez no siguiera conociendo del asunto, ya que consideraron que su imparcialidad está cuestionada. El obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, no denunciará a sus agresores, ya que decidió perdonar a quienes le hicieron daño por los hechos de los que fue víctima hace unos días y que lo llevaron a ser hospitalizado en Morelos. En un comunicado, también dijo que perdona a aquellos que lo revictimizaron por la desinformación y pidió a los medios respetar su decisión encaminada al bien de seguridad e integridad. Habitantes de Chiapas de Corzo, en Chiapas, tomaron las instalaciones de la presidencia municipal en protesta por la falta de obra pública en sus comunidades. Durante las manifestaciones efectuadas el miércoles, los pobladores bloquearon calles y quemaron neumáticos para exigir al Edil que cumpla sus promesas. Advirtieron que continuarán con su movilización hasta que el alcalde atienda sus demandas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió con dejar de suministrar armamento ofensivo a Israel si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, invade la ciudad de Rafah. La declaración de Biden se produjo luego de que el secretario de la Defensa, Lloyd Austin, confirmó notas de prensa en el sentido de que Washington frenó el envío de armamento por temor a que serían usados en áreas densamente pobladas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.